1, 2, 3, 4 Oye princesa dame cero unos minutos para esperarte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa que llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es de mi amor te pido salve mi alma Es una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la suela de un zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y el peligro que te ayude No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirás que yo te miento no es tan loco es un poeta enamorado Música De varias sembras tú has sido la elegida y te canto una poesía Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me brilla por la noche y me iluminas desde lejos Y yo un poeta que se enfoca en tu belleza que te escribe en tus versos No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirás que yo te miento no es tan loco es un poeta enamorado No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirás que yo te miento no es tan loco es un poeta enamorado No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga